Te daré la piedra de alma negra, pero a cambio, quiero recuperar mi existencia. Ya eras traicionero antes. ¿Cómo sé que no serás una amenaza aún mayor cuando revivas? No lo sabes. La pregunta es... ¿Qué estás dispuesto a arriesgar para salvar este mundo? Todo que así sea. En primer lugar, debes recuperar mi sangre de las mazmorras donde la ocultaron. Las encontrarás en las arenas desiertas, más allá de los acueductos. Te acompañaré. Vamos a llevarnos la cabeza de cule. Igual nos cuenta algo útil. La pongo en tu bolsa. Eres un sujeto interesante. Me pregunto si tus amigos saben quién eres en realidad. No tengo tiempo para hacerte hijos. ¿A qué te refieres? Oh, ya lo descubrirás. En su momento. Yo puedo abrir esta puerta. ¿Emperador Hakann? No hay tiempo para cortesías. Creo que he descubierto la identidad de Bilial. Estoy cerca. Pero debes saber que para encontrar la sangre de cule, tendrás que atravesar los acueductos. Hay dos palancas que activan una entrada bajo la cascada. No hay una presencia normal en su cuerpo. Es Bilial. Mientras él viva, toda Haideum está sirviada. Mi tío creía que los señores demoníacos dejan un rastro de demonios a su paso, como nosotros dejamos huevos. ¿Qué tío estás del juego? Sí. Cuanto más estudio los libros de mi tío, más me convenzo de que incluso yo misma infravaliré su sabiduría. No hay una presencia normal en su cuerpo. No hay una presencia normal en su cuerpo. ¡Suscríbete! 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 ¡Una palanca menos! ¡Suscríbete! 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 El Consejo del Consorcio de Mercaderes ordenó construir los acueductos tras el descubrimiento del oasis de Dalgur hace tres siglos. Caldeum llevaba años disfrutando de una gran prosperidad y una fuente fiable de agua permitió que la ciudad creciera aún más. Se construyeron lujosas fuentes públicas para suministrar agua potable a toda la población. El Consejo del Consorcio de Mercaderos El Consejo del Consorcio de Mercaderos Abundan los rumores de que los cruzados han regresado y pretenden dirigirse al oeste. Pero ¿quiénes son esos guerreros altos y rubios? No se parecen en nada a los cruzados que abandonaron Krabi y Kala hace dos siglos. Los habitantes de la antigua ciudad de las ruinas sospechan que podía haber engaño. Los habitantes de la ciudad de las ruinas son las que se quedara en las ruinas sus propias. Los habitantes de las ruinas son las que se quedara en las ruinas son las que se quedara en las ruinas. Ese pasaje debería conducir a las arenas de sierras. Una puerta secreta oculta tras una cascada. ¡Qué original! ¿Qué habrías hecho tú? No me puedo creer que me encerrase en un barril. Esto es realmente incómodo. Necesito más cólera. ¡Hola! ¡Hay alguien vivo ahí fuera! ¿Y sigue escondida ahí fuera? ¡Son los monstruos! ¡Gracias por liberarme! ¡Por mi parte! Olvidé presentarme. Soy Shen el Avaro. ¿Es así como te llaman tus enemigos? ¿Qué? ¡Yo no tengo enemigos! ¡Todo el mundo quiere a Shen! No entiendo por qué mi joven socio me golpeó en la pieza y me encerró ahí. Nuestro lugar es un poco peligroso. No entiendo por eso. ¿Si tú eres ese bien? ¡Claro! ¡Hace mucho viví aquí! ¡Pero no quiero hablar de aquella época! ¡Fallan las fuerzas! ¡Oh! ¡Qué lugar tan fascinante! ¡Observa esta maravillosa arquitectura! ¡Podrías recorrer el mundo entero y no encontrar nunca algo así! ¡Salvo esta parte! ¡Esto lo he visto antes en algún lugar! ¡Oh! ¿Dónde se habrá metido mi guía? Se llamaba Gavin, creo. Sí, eso es. Un joven muy simpático. Debe de andar por aquí también. Tal vez se haya perdido. Nosotros no nos hemos perdido, ¿eh? Ah, la verdad es que ha sido muy interesante estar encerrado en un barril. He tenido mucho tiempo para pensar, aunque ha sido un poco incómodo. Un tipo excelente, el tal Gavin. Estaba tan dispuesto a guiar a un anciano por el desierto. Y su compañía solo me costaba una bolsa de oro al día. Casi nunca se quejaba por nada. Siempre con una sonrisa en la boca. El crisal es mío. El invitado Gavin podría estar maldito. ¡Ay, cielo! ¡Te lo advertí! ¡Ay, se pudo coger el cris... Pobre joven. Si hubieras sabido que el crisol estaba maldito, nunca lo habría traído. Si vienes a verme en Caldeum, te enseñaré cómo combino fragmentos de joyas con el crisol. ¿Sabes qué? Hace mucho, mucho tiempo que busco una joya en concreto. Eh, no tengo prisa. No es muy probable. Semejante pesimismo en alguien tan joven. Esperar lo mejor no falla nunca. No. No, no. 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 z Antes me encantaba viajar y ver el mundo Todo cambia cuando se perturba el equilibrio Sí, ya no es lo que era Sigue adelante Yo volveré a la ciudad para aprender el hechizo que restaurará el cuerpo de Kule Nos reuniremos en los archivos Tú y yo somos iguales Pero los demás, el ángel, la bruja, te utilizan para sus propios fines Les obedeces Pero el poder que te corresponde por nacimiento te haría un dios No soy tan valioso como para enseñarte Eso te lo tengo Ahórrate el sarcasmo Pronto volveré al mundo Y entonces te demostraré de lo que es capaz un nefadén Mis archivos se hacen bajo este desierto Es posible que ahora mismo estemos caminando sobre ellos Parte de mi sangre está en esa cueva Puedo sentirla Puedo sentirla Puedo sentirla Puedo sentirla Puedo sentirla Puedo sentirla Puedo sentir τη Puedo sentirla Puedo sentirla Para ahoguoup Antes del nivel Que оля Puedo sentirla Puedo sentirla Todavía no. 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 Todavía no.